¿Qué tal amigos de Retiro? Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy común en reptiles. Así que si tienes una tortuga, un lagarto, una serpiente o te interesan estos animales, quédate porque hoy hablamos de abscesos en reptiles. Los mamíferos tienen un material purulento, el pus, que es de forma líquida y que generalmente responde al tratamiento con antibióticos. Sin embargo, los reptiles forman unos abscesos muy duros con un material que llamamos caseoso, que es muy denso y generalmente no responde únicamente a la terapia con antibióticos y necesitan de una excisión quirúrgica. La formación de estos abscesos generalmente tiene mucha relación con el sistema inmunitario del reptil y este guarda una estrecha relación con la nutrición, con la instalación, las condiciones de manejo, la temperatura, la humedad, el tipo de sustrato, la higiene de la instalación, si hay muchos animales juntos, el tipo de alimentación. Todos estos factores pueden favorecer la formación de abscesos en el reptil. En el caso de hoy os presentamos a esta serpiente, es una Morelia bilidis y vino a consulta porque el cuidador había notado en las últimas semanas la aparición de unos bultos en la zona del cuello, más cerca de la cabeza. Eran unos bultos de consistencia firme que además con el tiempo poco a poco iban aumentando de tamaño. En la exploración general del animal detectamos estos bultos a ambos lados del cuello, en un lado más extenso que en el otro. A priori no parecían dolorosos para el animal, pero sin embargo este llevaba unas semanas que no quería alimentarse por sí mismo. Tuvimos una sospecha de que pudieran ser abscesos y para aproximarnos al diagnóstico hicimos una serie de pruebas. Se observa que la masa a ambos lados del cuello se encuentra fuera de la cavidad celómica, es decir, debajo de la piel, en el espacio subcutáneo, entre la piel y la pared costal. Además hicimos una citología, un aspirado del contenido de estas masas firmes, las extendimos en un porta, lo teñimos y lo observamos al microscopio y ahí observamos multitud de bacterias. Con estas dos pruebas ya pudimos sospechar que podría tratarse de unos abscesos y además los tuvimos localizados gracias a la radiografía. Como hemos comentado antes, dada la consistencia del material purulento de los abscesos de los reptiles, decidimos entrar a quirófano. Una vez la anestesiamos y la intubamos, la preparamos en quirófano, esterilizamos la zona de incisión e incidimos a ambos lados del cuello para extraer el material purulento que como veis es muy consistente. Este material purulento está envuelto por un tejido que llamamos una cápsula fibrosa que envuelve el absceso y pudimos extirpar en toda su totalidad a ambos lados. Cerramos la incisión y la piel con puntos sueltos y el animal se fue recuperando poco a poco. Aunque la resolución es quirúrgica, siempre administramos por supuesto antibióticos que puedan eliminar esas bacterias restantes que puedan quedar en el foco de la lesión y generalmente la recuperación de estos animales es muy buena. Y ese mismo día pudo volver a su instalación en su hogar. Así que si tienes un reptil y observas la aparición de cualquier bulto en cualquier zona del cuerpo no dudes en llevarlo a consulta porque puede ser un absceso pero también podría ser una masa de cualquier otro origen.